Hola, ¿qué hay? No necesitamos ayuda. Oye. Ah, no, no trabajo aquí. Sí, vamos a la escuela con ustedes. Ah, ¿ustedes venden botellas de agua? No trabajamos aquí. ¿Están listos para la fiesta? Sí, pedimos un Uber. ¿Vienes? Espera, no estoy seguro. ¿No estoy seguro? ¡Oh, amo la universidad! ¿Por qué la universidad es tan difícil? ¿Estabas por irte a dormir? ¿Te estoy interrumpiendo? Yo no me iba a dormir. No estoy cansado. ¿Te gustaría estar conmigo? Sí. ¿Eres de segundo año? Sí. ¿Tuviste un primer año difícil? ¿A qué te refieres? ¿Cómo al ajuste? ¿Qué les pasa? No escucho muchas risas en el público. ¿Están cansados? ¿Con resaca o algo? No eres divertido. La primera gran comedia romántica de la década. Mi tortuga murió hoy. ¿Qué hiciste con el cadáver? Lo tiré a la basura. No puede ser. Eres un monstruo. Una de las películas más encantadoras de la temporada. Solo pienso en tocar a su puerta. Tú le mandaste muchos mensajes. ¡Ya pasó! Eres como la niña de si tuviera 30. ¿Quién? ¿Jennifer Garner? Esta noche haremos nuevos amigos. Vamos a salir de nuestra zona de confort. Maggie está fuera de mi zona de confort. Es bueno como muy bueno. ¿Por qué eres tan talentosa? ¡Ay, Dios mío! No puede ser. No pestas como lanzador. Muy refrescante. ¡Te ahogas! ¿Estás por ir a la biblioteca? Sí. ¿Quieres que trabajemos juntos? Sí. Sí. Interesante. Es una película divertida que hará pasar un buen rato. Primer año de universidad.